Cuando tus padres son tan famosos como Angelina Jolly Brad Pitt, Nox Leon Jolly Pitt y su hermana gemela Vivian, que nacerían el 12 de julio del año 2008, literalmente nacieron siendo famosos. Y en lugar de solo sus padres o familiares cercanos que esperaban con entusiasmo el nacimiento de los chicos, la población mundial era tan deseosa de conocerlos. Nox y su hermana eran famosos antes de aparecer en primera plana, y los medios de comunicación de todo el mundo han brindado información detallada sobre su nacimiento y sus vidas desde entonces. Nox es mayor que su hermana por un minuto, nacería a las 6 y 27 del 12 de julio del 2008 y su hermana a las 6 y 28. Así que si bien el mundo ha visto crecer a Nox y a Vivian a lo largo de los años, han pasado por muchas cosas juntos, desde lidiar con el divorcio de sus padres hasta navegar una pandemia global. Si bien la vida como un niño famoso no puede ser tan fácil, Nox parece estar manejándolo bien y no rehúye a aparecer en público con sus famosos padres. Así que si bien todavía estamos especulando sobre si algún día se convertirá o no en una estrella de cine, estamos felices que simplemente por ahora disfrute de su juventud y de su vida. Así que viendo la transformación de Nox a lo largo de los años, podríamos ir dándonos cuenta hacia dónde se dirige en este mundo. Nox fue educado en casa durante bastante tiempo, junto con sus otros hermanos y aunque no estaban en un entorno escolar tradicional, Nox todavía estaba aprendiendo mucho. Su madre se aseguró de eso. Una fuente afirmó que los hijos de Jolie tenían una variedad de tutores en el hogar que se ocupaban de su educación. Tienen tutores para todo tipo de materias, incluidos diferentes idiomas e instrumentos, reveló una fuente. Nox también pasó mucho tiempo participando en actividades extracurriculares, como andar en patinete y fútbol, así como en clases de defensa personal. Para Jolie es importante que sus hijos reciban la mejor educación posible. Nox definitivamente puede testificar que ser educado en el hogar puede brindarle la oportunidad de explorar una amplia variedad de temas y campos. Me molestó lo poco que me enseñaron en la escuela, reveló Jolie. Por eso me preocupa la educación de mis hijos. Enseño en casa parcialmente, porque son de todo el mundo. Y cierto que tenía razón. Un hogar cosmopolito, como el de Jolie. Sahara, por ejemplo, nacida en Aguaza, Etiopía. Shiloh, nacido en Namibia. Maddox, nacido en Camboya. Y Pax, nacido en Vietnam. Así que entonces era obvio que Nox no podía tener la misma educación que tendría en un hogar normal. Aunque se cuenta que Brad Pitt no estaba del todo de acuerdo con la idea de que los chicos se educaran en el hogar. Y presionó para que Nox y sus hermanos asistieran en una escuela tradicional. Aún después de que él y Jolie se separaron. Simplemente Pitt no quería que los niños se aislaran. Siendo educados en el hogar. Así que la mayoría de ustedes probablemente estarían pensando. De que Nox, Jolie y Pitt se convertiría en el centro de atención tan pronto como pudiera caminar. Pero a pesar de ser conocido mundialmente gracias a sus muy famosos padres. Nox ha estado operando principalmente bajo el radar. Si, debajo. Pero todo cambió desde el año 2016. Mientras se preparaba Kung Fu Panda 3. Pocas personas sabían que 4 de los hijos de Angelina Jolie. Incluido Nox. Formaban parte del elenco. Y daban voz a algunos de los personajes. Así que si bien la mayoría de nosotros haría cualquier cosa por este tipo de oportunidades. Nox y sus hermanos. Que incluían a Sarah, a Pax y a Shiloh. No estaban tan ansiosos de participar en una película. Eran un poco tímidos más bien. Realmente no querían ser actores. Pero no quería que perdieran la oportunidad. Diría Angelina Jolie. Así que el clan Joliepeed. Trabajó en conjunto para hacer ruidos de panda. Y Nox le dio voz a Kuku. Un panda joven. Que es uno de un grupo. De trillizos. Así que sería gracias a que su madre lo alentó a asumir el proyecto. Nox así logró que su nombre apareciera junto a un elenco estelar. Que incluye estrellas como Jackie Chan. Kate Hudson. Y Dustin Hoffman. Nada mal para ser un aprendiz. Así que si muchos dirían que ha tenido una vida afortunada. También ha tenido sus declives. Sin embargo no hay duda. De que el divorcio de Angelina y Brad en 2016. Afectó profundamente a Nox. Que en ese momento tenía 8 años. La batalla por la custodia en curso. Que siguió. Fue un momento muy estresante para Nox y sus hermanos. Así que finalmente los padres de Nox fueron declarados legalmente solteros en el año 2019. En ese momento una fuente dijo que las cosas estaban mejorando lentamente. Así que Brad y Angelina han recorrido un largo camino. Su comunicación ha mejorado enormemente. Y ambos están dedicados a la crianza compartida. Sus hijos tienen un cronograma de custodia. Y eso ha marcado una gran diferencia para toda la familia. Así que si quieres saber un poco más. Te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Eternity Videos tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. La fanfaria que rodeó a Nox y el nacimiento de su hermana. Sería suficiente para predecir que los medios de comunicación pagarían generosamente para conseguir sus fotografías. Sí, si bien la prensa no logró obtener una instantánea de los gemelos. Sus padres finalmente hicieron una sesión de derechos para que una revista en especial. pudiera acceder a las fotografías. Así que según los informes. Las imágenes se vendieron a distintas revistas. Por una cantidad asombrosa. 11 millones de dólares. Aunque otras revistas pagaron un poco más. Así que lo único cierto. Es que nada fue barato. Y lo bueno fue que todo lo donaron. A las fundaciones de caridad. Así que literalmente. Nox nacería. Y con ello. Los fondos de las fundaciones humanitarias. Para ayudar a los demás. Así que no sería ningún secreto que los gemelos. Nox y Vivian. Compartirían un vínculo muy especial entre sí. Por lo que no fue una sorpresa. Cuando Angelina Jolie. Lo reveló a distintas revistas. Que Nox y su hermana son muy cercanos. Prácticamente parecido a aquel estudio publicado por la Universidad de la Ciudad de Dublín. Que encuestó a 99 gemelos. Y 93 no gemelos. Para evaluar si los gemelos son más propensos a comportamientos de mantenimiento relacional. Que sus hermanos no gemelos. Los comportamientos de mantenimiento relacional son característicos. Por la apertura. La positividad. La seguridad. Las redes sociales. Y las tareas compartidas. Así que los resultados mostrarían que los gemelos tienden a gravitar hacia estos comportamientos. Y tampoco les agradan tanto sus hermanos que no son gemelos. Como ellos agradan entre sí. Así que si bien no podemos decir afirmativamente. Ni negativamente. O con certeza. Si a Nox y a Vivian. Les gustan. O les caen bien. O se sienten mejor con sus otros hermanos. Que con ellos mismos. Pero a palabras más palabras menos. Dichas por su propia madre. Se sonríen. Se huelen. Se tocan. Es simplemente hermoso. Se huelen. Y como la mayoría de los gemelos. Nox y su hermana. También tienen personalidades muy distintas. Nox es más tranquilo. Muy relajado. Mientras que Vivian. Es un poco más ruidosa. Así que Angelina y Brad. Han trabajado incansablemente. Para hacer del mundo un lugar mejor. Y está claro. Que su deseo de ayudar a los demás. Se ha contagiado a sus hijos. Nox y sus demás hermanos. Claramente no tienen miedo. A ensuciarse las manos. Cuando se trata de hacer algo. Por el bien común. Como se demostró. Cuando los vieron vendiendo golosinas orgánicas. Para perros en un parque público. Junto a su madre. Ayudando a las mascotas. Algo que es muy humanitario. Así como ayudar a las demás personas. La ex estrella de Parent Toad. Sarah Ramos. Vislumbro el puesto de golosinas. Del clan Jolly Pit. Y se tomó una foto con todos ellos en el fondo. Publicó la foto en su cuenta de redes sociales. Y se entusiasmó con lo increíblemente dulce y tiernos que son. Y era que lo mejor. Que no vendían las golosinas para ganar un dinero extra. No señor. Lo hacían para donar las ganancias. A una fundación llamada Hope for Paws. Una organización benéfica que trabaja para rescatar a perritos sin hogar. Y brindarles hogares amorosos. Así que está claro que ambos comparten el amor. El amor por los animales. Otro vínculo además de ser gemelos. Que los une. Nox hoy en día tiene 14 años. Y la mayoría probablemente esperaría. Que ingresara en la industria del entretenimiento. A esta edad. Y convertirse en una mega estrella. Pero hasta ahora. Ninguno de los hijos de Angelina Jolly. Incluyendo a Nox. Han tomado ese camino todavía. Así que si Nox. Prestó su talento a Kung Fu Panda 3. No ha sido parte de otros proyectos desde entonces. Cuando Angelina Jolly apareció en una entrevista. Para la BBC. Como editora invitada en 2016. Reveló que ninguno de sus hijos planeaba dedicarse a la actuación. Parecía bastante aliviada al respecto. Y agregó que tenía otros intereses. Jolly notó que Nox tenía interés en la música. Y también estaba aprendiendo lenguaje de señas en ese momento. También fue visto dirigiéndose a una clase de arte marcial en 2021. Jolly también intenta involucrar a Nox en sus proyectos humanitarios. Pensamos en las personas que están pasando por situaciones difíciles. Pero también hablamos de su resiliencia y fortaleza. Los admiramos. Son héroes en mi casa. Dijo Angelina Jolly. Mis hijos han conocido a niños refugiados. Y tengo amigos que son refugiados. Dados los intentos de su madre de involucrarlos en este tipo de proyectos. Nox bien podría tener interés en aprender esfuerzos similares cuando sea mayor. Y sobre todo para ayudar a los demás. Porque si está aprendiendo el lenguaje de señas hoy en día a sus 14 años. Y no está leyendo un libreto de Hollywood. Hagan ustedes la ponderación. Si ustedes consideran que el chico va por buen camino. Y es humanitario. Perfecto. Estamos en sintonía. Nox constantemente aparece para su madre cada vez que lanza un nuevo proyecto. Por ejemplo en 2021. Sus hermanos y él fueron vistos asistiendo al estreno de Eternals. En Los Ángeles. Con Angelina Jolly. Todos parecían felices de estar a su lado. Y Jolly le dijo previamente a una revista. Que no podría estar más agradecida por su apoyo. A Nox le encanta ver a su madre. Salir en la pantalla. Y él y sus hermanos se lo dijeron. Lo que realmente me conmueve. Es que quieren verme fuerte. Por lo que es menos verme en una película. Pero están felices de que seré fuerte. Y me divierte. Nox también es muy detallista con su madre. Hace pequeñas cosas. Como planear sorpresas para el día de la madre. Con la ayuda de sus hermanos y hermanas. Como le dijo Jolly a otra revista. No entro en muchos detalles sobre sus planes específicos. Pero dijo que siempre es una sorpresa. Y que generalmente la hace llorar. Es solo saber que están haciendo algo juntos. Y pensando en algo juntos. Y que creen que es importante. Siempre me hace llorar. Dijo Jolly al medio. Y agregó que Nox y sus hermanos aman para burlarse de ella. Cuando se les llenan los ojos de lágrimas. Por su sorpresa. Son una familia feliz. Muy feliz. Y muy hermosa. Así que a menudo se va Angelina y Jolly pasando tiempo con sus hijos. Y a Nox claramente le encanta salir con su madre. En 2004 Angelina y Jolly tuvo licencia de pilotaje. Después de que el hermano mayor de Nox, Maddox. La inspirara a intentar volar. Nox también se interesó por volar. Y Jolly reveló que prácticamente es un piloto nato. Tomó lecciones de vuelo a la humilde edad de 9 años. Y al instante le encantó. Me encanta estar en el aire. Le dijo un día a su madre. Me hace muy feliz verlo feliz. Dijo Angelina. Así que además de volar aviones con su madre al lado. Nox también disfruta hacer las cosas cotidianas con su madre. Los han fotografiado yendo a almorzar. Y visitando el parque temático Universal Studios en Florida. También han sido vistos caminando por las calles de Wizarding. World of Harry Potter. Y desrollando en algunos productos mágicos. Incluidos dulces y varitas. Pero también se la ha visto paseando con su padre. Por las calles de Nueva York. Así que un adolescente Nox. Poco a poco va sacando los rasgos de su padre. Brad Pitt. De 58. Así que todo parece indicar de que Brad Pitt tiene un mini-me. O al menos así lo afirman varias fuentes. Ya que el parecido entre él y su hijo Nox. Es innegable. Son dos gotas de agua. La comparación entre ambos inició cuando se hizo público una fotografía de Nox. Usando una boina. Sí. Una boina. Look que su padre también usa constantemente. Y el resultado fue increíble. Siempre se le ve bien vestido y elegante en las alfombras rojas. Y es casi un hecho. Que la similitud con su padre tal vez sea algo a su favor. Ya que así podría entrar de manera más fácil a la industria del cine. No obstante. Él no es el único que tiene un gran parecido con su padre. Pues sus hermanas Vivian y Shiloh. También tienen la misma suerte en la herencia de los rasgos. Aunque muchos opinan que el que tiene el parecido más cercano con Brad es Nox. Ya que comparten más características faciales en común. Así que tener en casa a dos padres famosos. Una hermana mayor. Shiloh. Que estudia danza en el Millennium Dance Complex. Así que en general. Una familia humanitaria. Amante de los animales. Y que donan a las organizaciones benéficas. Lo que recaudan cuando venden las golosinas. Así que sin duda alguna. Nox. Será un joven humanista. Que ayudará a los demás. Porque es así. Mientras que los demás. Aprenden otros idiomas. Él. Simplemente quiere aprender el lenguaje de señas. Para ayudar a los demás. Algo muy bonito. Que habla muy bien de él. Y de la educación que ha llevado. Así que así vive Nox. Simple y sencillo. Y a ti te digo también. Gracias por preferirnos. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte. Gracias por preferirnos. Otra vez. Y recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero. Sueño. Y sé que ellas me quieren a mí. Y gracias. ¡Suscríbete!